¡Hey! ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Pigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Nosotros seguimos en Bélgica, pasando la cool. El día de hoy es una aventura flash, una aventura express. Vamos a ir a Gante y eso pues es lo que van a ver el día de hoy. Nos van a acompañar, van a conocer un poquito la ciudad. Conoceremos nosotros los puntos más emblemáticos y yo se los voy a mostrar. Entonces, vayamos a Gante. Si se preguntan cómo vamos a llegar, pues bueno, recuerden que tenemos una tarjeta con viajes ilimitados que nos costó 20 euros y podemos estar viajando por el país durante una semana. Entonces, estamos en la estación de Trenes y vamos para Gante. Nos vemos por allá, pero de una forma épica. ¡Vamos! Trenes y vamos para Gante. Y bueno, amigos míos, después de 30 minutos aproximadamente, hemos llegado a la bella ciudad de Gante. Gracias, gracias. Sabía que no me iban a dejar. Solo. Estamos viendo qué hacemos. Les voy a empezar mostrando la ciudad. Sí, a ver, gracias. Pues bueno, empecemos con la primera atracción de la ciudad, que es un estacionamiento de bicicletas. Bastante interesante. Gante es una ciudad de Bélgica, capital de la provincia de Flandes, en la región flamenca. Esta ciudad está situada cerca del río Lys y el Escalda. Etimológicamente, el nombre Gante viene de la palabra celta Ganda, que hace referencia a la convergencia de los dos ríos en los que esta ciudad se encuentra. Actualmente es la ciudad flamenca con mayor número de edificios históricos, una intensa vida cultural y una situación privilegiada. Entre Brujas y Bruselas, ya media hora de ambas en tren. Es el segundo municipio belga en cuanto al número de habitantes. Gante, además de brindar un interés arquitectónico elevado, ofrece diversos museos, muchas tiendas, restaurantes y una vida nocturna emocionante con numerosos conciertos. Cualquier noche es buena para disfrutar de un concierto de jazz gratuito en alguno de los numerosos bares que existen en la ciudad. Es una ciudad muy importante en el sentido económico, ya que por el canal de Gante, los barcos pueden llegar desde el mar hasta el puerto. Bueno, como ya les dije, no tenemos plan alguno, simplemente estamos caminando, vamos a pasear, turistear un poquito, tomar muchas fotos, que por cierto, si todavía no me siguen en Instagram, vayan a seguirme, que se los voy a dejar aquí en alguna parte de la pantalla para que vayan a ver, pues, las fotos que estamos tomando en esos bellísimos lugares. Van a conocer un poquito de la historia de Gante, vayamos a ver el castillo que hay. No sé qué haya, la verdad, vamos a improvisar básicamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Castillo de los Condes. Esta fortaleza es el único castillo medieval en Flanders que conserva su sistema de defensa casi intacto. El conde Felipe de Alsacia mandó construir este castillo en el siglo XVII y quiso que fuera como un gigante de piedra para que la gente se diera cuenta de quién mandaba y a quién tenían que pagar los impuestos. Digamos que con su tamaño quería demostrar su poder. Castillo de los Condes. Castillo de los Condes. Vean amigos míos, hemos encontrado unas inscripciones y básicamente dice que estas luces están conectadas con un hospital en la ciudad y cada vez que las luces empiezan a parpadear lentamente significa que un niño nuevo ha nacido. Entonces, si al rato vemos que alguna de las luces parpadea es porque nació alguien. Así es. No, 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 no. 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 Estamos a punto de entrar al Callejón de los Grafitis, un lugar lleno de arte urbano, ya saben que a mí me encanta el arte urbano, entonces, ¿qué les parece si nos adentramos amigos míos? Vengan. Amigos, ¿qué pedo con las fotos que nos acabamos de hacer? No, hombre, no, hombre, hay fotos para dar, para dar, para repartir, ¿eh?, para todos ustedes, entonces, asegúrense, ay, a la verga, se está quemando la imagen, de repente le entró mucha luz, como sea, pendejo, asegúrense de estar siguiéndome en Instagram para que no se pierdan ninguna de estas fotografías, bueno, ya aprovechando que están estos compañeros, voy a dejar sus Instagrams aquí para que también vayan y los sigan aprovechando, pues, la promo, ¿no? No, 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 no. Bueno amigos, de lo bueno poco, así que este video ya está a punto de terminar, ya vamos de regreso a Bruselas, tenemos unas cosillas pendientes, tenemos un viaje más por hacer el día de hoy, efectivamente, hacia Bruselas, entonces, este, pues nos vemos de camino, me gustan las tomas mamalonas del tren, vayamos otra vez con unas tomas del tren. Buenos días, amigos míos, siempre se espanta, ayer me quedé sin pila, entonces, ya no pudieron ver las tomas épicas del tren de regreso, pero pueden verme aquí despertando. ¿Quién se nos ha unido el día de hoy? El buen parcero, el buen Jonathan. Jonathan. Esto es lo que pedí, una pita de pollo con papas, salsa picante, que yo creo que es samurai. En un chingo de papas, para dar y para regalar.